¡Continuemos! Es verdad que este es un país de comediantes. ¿Y por qué ahora qué es lo que pasa? Simuladores, fabuladores, superpuencias. No se coge esos problemas a pecho. No es a pecho, hermano. Antonio Almonte, que es el ministro de Ingeniería y Minas. Tenía mucho que no aparecía Antonio Almonte. Da unas declaraciones, luego de que el presidente en la rendición de cuentas dijo que Punta Catalina está dejando un bojote de cuartos de beneficio y lo están entrevistando a él. No, espérense, yo no dije eso, que no servía. Yo no dije eso. Pero eso fue una campaña constante. Saliendo de su boca, señor. Él no ha sido responsable como yo, que diga que eso no servía. A mí no me gusta, no me agrada, porque eso es fruto de la corrupción. Sí, pero una cosa que nosotros hemos estado de acuerdo siempre, que el pecado original de Punta Catalina lo sabemos ahora. Ahora, la obra en sí es una obra moderna y de punta. Moderna no es, porque eso es de carbón. Es moderna. Es moderna. Y el presidente en ese momento, Daniel Medina Medazón, que había que pasar la gas. Sí, porque en ese momento el gas natural era más barato. 500 millones de dólares, a ver qué buscar para cambiarla. Caballa. Entonces, tiguerazo, ¿por qué no la hiciste de gas? Y ahí está la contaminación que estamos produciendo en la capital. Ahí están los datos. Con esa mierda de carbón, el rocax que estábamos tirando allí. No, eso no es rocax. ¿Qué ha aparecido? Eso es lo mismo todo. Eso es lo mismo todo. Mentira. No teníamos de dónde tirar la mierda de la ceniza que está produciendo la Punta Catalina. No han podido demostrar que contamina. No, no. No han podido. No han podido demostrar hoy que contamina. Alemania registró, oígame. Y en todos los países del mundo han quitado esa vaina. El mayor regresó de mentira ya. Eso es mentira, es una falda. Metti planteale a Joe Biden y a la ONU que metan plantas de carbón en los Estados Unidos. La tienen llena. Los chinos tienen... Alemania regresó al carbón. No me hables de Alemania, háblame de China. Ay, ¿cómo que no? Háblame de los Estados Unidos. Oye, Europa. Háblame de los rusos. Y dime a mí que ellos tienen plantas de carbón, ¿eh? Pero tú estás hablando de los rusos. Ah, no me vengas a carbón esa vaina a mí. Y el petróleo, ¿qué le sobra? Un país que podía... Oye, tú no puedes mencionar a Rusia, nada de eso. Y este país siempre ha tenido negocio. Petrocaribe. Y aparte de Petrocaribe, el acuerdo que se tenía con México también. Hermano. De petróleo. Que había un hermano de un presidente aquí que lo traía. Que estaba hecha a Punta Catalina. Lo traía por barco por atrás, coño. Como los piratas del Caribe. Eso es otra cosa. Charlatán. Antonio Almonte. Estás hablando disparate. Sí, porque no sos sotero. Di que no sirve y punto. Él dijo que no servía y ahora es la más eficiente. Que lo sostenga, que esa planta... La más eficiente del sistema. El hecho de que sea eficiente, la más eficiente... Y deja 237 millones de dólares al año. Pero no quita que sea fruto de corrupción. No, es que nadie está diciendo que sea... Sea fruto de esa vaina. Por corrupción. Ese de eso. Eficiente. Eficiente. Una gran medida de Danilo. Por eso tenemos energía hoy. Podemos haber montado dos plantas de esa viva. Mentira. Por lo cual, ¿qué se gastaron ahí? ¡Habla! Buenas tardes de Moza. Adelante, Starling. Una pregunta. ¿Quién es la autoridad responsable en un hospital público de que un departamento trabaje con los materiales suficientes para darse... La dirección del hospital, la dirección del hospital que se lo provee, ¿tú sabes quién? El Servicio Nacional de Salud. Mario Lama. Pero el director del hospital tiene que hablar que hay falta de medicamentos. Se hace el pedido y Mario Lama no lo manda. Es otra cosa. ¿Eh? Yo estuve en el hospital, pero yo en Cosme, en el laboratorio. ¿Y cómo es posible que no haya... No haya, no haya. Para ponérsela, después que te sacan la sangre. Bueno, tal vez le faltó la cantidad de gente que va al Toribio en Cosme y ahí en Moca. Debe haber de todo, debe haber de todo. ¿El que debe haber de todo a dónde? El presidente nos acaba de decir que inauguró 45 hospitales. Oye, pues se cree que con los haitianos y los dominicanos yendo a los hospitales aquí en Paraná. Presidente, presidente, es verdad que hay gente que le cree sus pablos y sus mentiras, pero no todo el mundo. ¡Doctor, tira para adelante! ¡Adelante! Buenas tardes, pueblo mexicano. Saludos, jóvenes. ¡Saludos, jóvenes! Voy a hacer unas consideraciones y yo quiero que me respondan. Sí, sí. Y me digan si tengo razón o no. Primero, las plantas a carbón están en desuso. Doctor. Porque... Doctor, espérese. Si usted quiere que le contesten, usted hace la pregunta... Sí, pero déjelo que termine, que es comenzando que le está... Doctor. Respóndeme, David. Doctor. Respóndeme, David. Lea el más reciente informe de la Comisión Internacional de Energía. En Europa, la mayoría de los países están regresando al carbón. Porque no contamina. No, no, no estamos hablando de contamina. Usted me dijo a mí que eso no contaminaba. A Alemania había sacado del sistema una gran cantidad de plantas a carbón y regresó. Y espere que los Estados Unidos... ¡Regresó! Los Estados Unidos, China y otros países, potencias del mundo, van a hacer lo mismo. Estoy hablando con datos, con información fideligna. Van a regresar todo. A lo que yo creo... Van a regresar todo a la ceniza. Diga. David, yo te voy a enviar datos. ¿De qué hoy en día? Es la energía solar. Hermano, la energía solar... Oye, David, la producción de energía solar no es suficiente. Y es muy cara. Doctor, la eólica, doctor. Tampoco es suficiente. Son alternativas. Doctor, la energía eólica en un país que tiene tanto viento para producir y soltar tanto tiempo... No da. No da. No, no da. No da. Pregúntale a EGEI ahí en el sur del país. Hermano, no da. No da. Son dos o tres megas que producen. No me digas. Pero produjo yo buenos megas al lado de esa vaina. David, ¿tú sabes por qué hay vida en este planeta? Hermano. Por uno de los motivos. Ajá. Por la atmósfera que poseemos. Sí. Que no deja pasar los rayos solares. Ok, los rayos gamma y los rayos X. Sí. Los ultravioleta. Entonces estamos destruyendo la protección del planeta. La planta saca el fuego. Porque yo no estoy hablando de protección, de contaminación, hermano. Es lo que te está diciendo a ti, que lo que se instaló ahora es una porquería desfasada, llamada planta carbón, puta catarita. Desfasada, desfasada, esa es la palabra concreta. Que la pague. Sí o no, doctor, desfasada, sí o no. No está desfasada. Desfasada. Claro que sí. No está desfasada. Es mentira. Y ustedes dos. Ustedes, ninguno de los dos saben de eso. Defiende esa vaina. A mí no me importa. Pero le voy a decir una cosa. Está desfasada y ellos tenemos la razón. Uno lo sabe, uno lo que hace es que lee, David. Porque nosotros no somos científicos eléctricos. Uno lo que hace es que lee. Claro. Yo leo, doctor, también a veces. La contaminación ambiental. Tú sabes lo tóxico que es. Yo sé todo eso, doctor. Yo no estoy hablando de si es contaminante o no. Admítalo. Que fue un error. Que fue un error consumir a punta catalán. Mentira, no se hunde un error. ¿Qué precio conseguimos la bendita punta catalina? Póquete. En los primeros diez años va a dejar, hermano, lo que cuesta cinco plantas. A mí no me hable de eso. ¿Cuánto fue que no salió? Hola. Habla. Buenas tardes, David José. Buenas. Yo lo que le digo a esto, doctor, es que si hubiera sido la primera vez que la hace, hubiera sido la mejor planta. No, aplaudiendo como foca. El que la haga la planta. Si la hizo con corrupción como la hizo el gobierno pasado. Y es una planta de fazada, también no hubiese estado cogiendo fútbol. No importa que sea con corrupción, pero está hecha y está haciendo bien dicho. Oye, 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 pues no te quejes, oye, pues no te quejes de la compra de cédula que te hizo el PRM, que ya lo hizo, y él está ahí en el gobierno. No te quejes de eso. Hola. Qué bacano. Oye, cobarde. Si fuera así la pagara, Luis. Diga. Buenas tardes, José, el antiguo. ¿Cómo se sienten? Bien. Ya está ahí, hay que cogerlo. Y es eficiente y deja dinero. Y le iban a vender también, y es eficiente. Diga. José, yo te voy a hacer una pregunta a ti, José, mi hermano. ¿Tú crees que si Luis, como dice, tuviera 50, 51, 52? 53 le da a República Dominicana elige en la mañana de hoy. Ayer acabó de dar 30 millones por una cabeza, oíste. Oye, 30. No fue el 5, ni 2, ni 3. Nosotros lo dijimos en este programa. 30 millones. Wilson. Oye, José. Wilson. Escúchame, mi hermano. Sí, pero excusa, me da a decirte algo. En política se maneja estrategia. ¿Cómo dividió Leonez a la reformista? Escúchame, José. No, no, pero... Eso es estrategia, José. Utilizar los recursos del Estado. Espérate, espérate. Mire, ¿cómo destruyó Leonez a la reformista? Con alianza. Pregúntale a Miguel cuánto le costó a Leonez las corbatas azules. Nunca se había visto como ahora. Ay, no me digas. La compra vulgar. ¿Qué? Y rastre era así. Y tú te imaginabas en tu vida. ¿Y dónde diablos está el cambio de ustedes? No, no, ¿qué cambio de nosotros? ¿Dónde está el cambio? Ahora yo lo que le digo a usted una cosa. Lo que le vendieron a este pueblo. Mello, mello, que me justifiquen a mí lo que sucedió, porque nadie en el país imaginaba ver al PRD de los niveles que lo llevó Miguel Vargas Maldonado vendérselo a Leonez Fernández en unas elecciones. Ahora compró 22 partiditos, Luis. Eso está mal también. Entonces es lo que estamos diciendo. Le criticamos aquello y se le criticó a Leonez. Y se critica a este también. Y se critica a este. Pero no debería la gente de Leonez que estaban al lado vendría a decir criticar a Zavallo cuando ellos lo hicieron. Yo sí lo critico porque yo le criticé a Leonez y a Danilo la compra. Bueno, pero no deben partidistas que compraron gente que dividieron partido y destruyeron partido ahí, con recursos del Estado, a vendría a decir hoy que está mal eso. Pero usted no puede justificar. No vengan con eso. Porque Leonez lo hizo, está bien que Luis lo haga. Que eso es una estrategia. Está mal. Que eso es una estrategia. Pero un partidista no puede venir aquí a defender eso. Sí, pero es que usted dijo que eso es una estrategia. Está mal porque ellos lo hicieron. Ahora está mal porque Luis lo hace en esos partidistas. No, 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 no. Está mal que lo hiciera aquel y que lo hiciera Luis. Y que lo haga Luis ahora. Exacto, pero entonces criticámoslo a los tres. ¡Habla! ¡Habla! Coño, para estos peledistas nada está bueno, nada. Todo está bueno de una mierda allá en el país. Coño, pero qué gente más inconforme. Qué de eso inconforme, sí. Esa gente del PLD y de la fuerza del pueblo. Lo mismo que te topó, ¡eh! Lo que te costó a ti 20 años dando gritos como una margarina. ¡Deja lo que griten! ¡Deja lo que griten! ¡Deja lo que griten! ¡Deja lo que debieron! ¡Te pasaste, coño, 20 años gritando! Pero déjelo que diga. ¡Deja lo que griten esto también! No, que no griten nada, porque ellos fueron martillos y llevan duro. Ni con esos monoríes que están haciendo Santiago, ni con el teleférico tampoco. Para ti, no está mal. Maestro, cuando el PLD... Cuando el PLD y Fuerza del Pueblo estuvieron en el gobierno, fueron martillos, ¿eh? Era con una maldad ya que daban. Entonces ahora le di a ellos, le di a sus martillos y están gritando. ¿Y a aquellos qué hacían? Tenían 20 años dando gritos. Pero está bien. Ay, entonces, ¿por qué estos gritos está mal? No, 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 no. Lo que está mal es... Está mal. Lo que está mal es que ellos se quejen de lo que le están haciendo hoy, que ellos hacían. Eso es lo que está mal. Y nosotros se quejaban cuando se lo hacían. No, se quejó el PRD. Y el PRM se quejó. El PRD se quejó. Y el PRM fue hasta la justicia. El PRD se quejó. Fue hasta la justicia. El PRD se quejó cuando agarró este tigre, Leónel Fernández, y hizo el pacto de las corbatas azules con Miguel. Y termina Miguel Vargas Maldonado siendo ministro de Relaciones Exteriores. Lo mismo que ha pasado con este. Nombran hasta los gatos. Estaban nombrando hasta los gatos que salían del gobierno. Pero eso es lo que están haciendo. Que salían de las diputaciones. ¿Por qué los partiduchos que hicieron? Entonces, ¿de qué? Llegó uno que le levantó la mano a él y le dijo, presidente. Entonces. Lo estamos juramentando. ¿Qué cantidad de empleo hay para nosotros? Si Lionel y Danilo Medina implementan esa estrategia hoy, ¿de qué se quejan? No se quejan, hermano. Ay, no gritan, que peor. Están gritando. Que no griten. Como gritaban los PRMistas. Eso fue lo que ustedes le dijeron a Yagalai Rodríguez. No griten, que cuando tú fuiste Martillo, diste duro. Aguanta ahora. Buenas tardes, José David. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mira, José David, principalmente. Es declarado ese punto sobre Punta Catalina. Dime. Para nadie es un secreto en la República Dominicana. Nosotros, Dominicana. De que nosotros nos estamos beneficiando de Punta Catalina. Sí, eso es verdad. Sí. Muy bien. Y yo lo aplaudo eso. Entonces, yo te voy a dar la respuesta de por qué están cambiando los países como Alemania, Francia. Están yendo al carbón, a la planta de carbón. Volvieron al carbón. Volvieron al carbón. ¿Qué es la causa? La causa es que el petróleo encarece. Por la causa que sea. ¡Ajá! Por la causa que sea, estamos viendo. Desmóntame eso ahí, dale ahí. ¿Cómo fue? Que desmonte eso, que me diga eso. Que no lo puedes desmontar. Claro, que te están desmontando. Porque este país. Están volviendo al carbón. Le conviene mal el petróleo que el carbón. No, mentira. Ah, no, mentira. Es más caro el petróleo que el carbón. Ay, no me digas. Con los acuerdos que tenemos. ¿Qué acuerdos? Ya nosotros no tenemos ningún acuerdo con nadie. Después de la guerra de la guerra de Ucrania se ha imposibilitado. Claro que sí. El asunto del petróleo allá. Estamos obligando a volver a las plantas de carbón. Eso es lo que pasa. Se la causa. Hermano, hermano, estás hablando mentira. Él está diciendo lo que es. Óigame, estás hablando desde la ignorancia. ¿Tú sabes por qué? Porque antes de que explotara la guerra de Ucrania, Alemania ya había vuelto con cinco plantas a carbón que había sacado y volvió al carbón. Dile a China que deje a los Estados Unidos el riesgo de plantas nucleares para que vuelvan a carbón que le conviene más. Hermano, está produciendo en carbón. Y dígaselo a los Estados Unidos. China es uno de los que más produce en carbón. Sí, sí, sí. Tiene plantas de carbón adobado y las nucleares. Dile que las quiten. Tiene nucleares y a carbón para que sepa. Sí, sí, sí. ¡Hola! Habla y le salió el mismo precio que el que punta Catalina aquí. Más barato. Gracias a él. ¡Habla! El programa de ustedes es muy bueno y bonito de ver, pero ustedes tienen que dejar que cuando llame el televidente... Ah, porque viene a producir el programa ahora. Cuídate mucho, muchachos. Ponte un programa para que lo produzcas tú. Déjalo que se prese. ¡Hola! ¡Habla! Eso es diario que él llama para eso. Él quiere dirigir el programa desde su cama. ¡Hola! ¡Davi! ¡Dime! Para que ellos traigan ahora para 18 los vagones de ahora y los pongan en los muros que tienen, a ver si ellos van a ganar con eso también. Porque trae la cajita de popo en el teleférico y le enganchan ahí haciendo gusto. A ver si ellos creen que van a engañar el pueblo otra vez. Los que vienen para hombres ahora, que se pongan los pantalones ellos también. Ya lo saben. ¡Habla! ¡Tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, Danilo Medina y Leónel Fernández! ¡Júntense con la vida de él! Y si les falta valor... ¡Cojan para acá! ¡Que estamos así, vea! ¡Hasta arriba! ¡Regosados! ¡Pero hay un problema! ¡Lo producimos en cantidad industrial! ¡Pero en el día de hoy no vayan ni llamen a Cruz y Midian! ¡No, no tengan su tiempo! ¡Está de regocijo en el día de hoy! ¡Ya lo saben! ¡Con el amigo el pastor Ezequiel Molina! ¡Grandes farsantes! ¡Un pastor! ¡No, no lo atuamos! ¡No, me...